Y mientras el coronavirus se esparce por el mundo, el gobierno de Estados Unidos toma medidas para evitar su propagación dentro del país. El presidente Donald Trump llama a la calma de la población y los gobernadores de varios estados tratan de contener el virus con severas regulaciones. Mientras el pánico se apodera de compradores compulsivos, la bolsa cae y la Reserva Federal reduce las tasas de interés para ayudar a apuntalar la economía. El presidente Trump ofrece sus garantías de que todo va a ir bien. Los estadounidenses están despertando a una nueva realidad a medida que se propaga el coronavirus con estantes de las tiendas despojados de papel higiénico, escuelas cerradas y grandes reuniones prohibidas. La Casa Blanca hizo un llamamiento a los estadounidenses para que no acaparen a medida que el coronavirus se propaga, asegurándoles que las cadenas de suministros de comestibles eran fuertes. Las tiendas se están abasteciendo a un nivel que está más allá de la época navideña. Y está bien, fue muy tranquilizador hablar con esta gente. No hay necesidad de que nadie en el país acapare suministros de alimentos esenciales. Trump realizó una llamada telefónica el domingo con 30 ejecutivos de supermercados, dijo la Casa Blanca. Los estados de Ohio e Illinois el domingo ordenaron que todos los bares y restaurantes cerraran. También el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció la noche del domingo que ordenó el cierre de todos los bares y restaurantes. Solo permitirá comida para llevar o entrega a domicilio, así como el de todos los locales de ocio nocturno, en el marco de la lucha de la ciudad ante la creciente pandemia. Además, de Blasio ha dispuesto que los clubes nocturnos, cines, salas de concierto y salas de juego cierren, lo que las autoridades ya ordenaron en el caso de los espectáculos de Broadway. En varios estados, las clases están canceladas. De inmediato he ordenado el cierre de todas las escuelas en el estado de Carolina del Sur. Se supo este lunes que Estados Unidos inició las pruebas en seres humanos para una vacuna que proteja del coronavirus, dijo el Instituto Nacional de Salud en un comunicado. La fase 1 de la prueba clínica ha empezado en el Instituto de Investigación Sanitaria Kayser en el estado de Washington.